Y ojo con esto, porque son aterradoras las cifras de quemados con pólvora en el país. Van más de 320 personas que han resultado quemadas y de ellas 120 son niños. Pues Juan, una de esas víctimas es un niño de 9 años, vive en Bucaramanga y estaba jugando con pólvora. Perdió tres deditos y su visión quedó seriamente afectada. Sus papás ya fueron denunciados ante el bienestar familiar. Un peligroso juego con pólvora inevitablemente terminó en tragedia para un niño de 9 años en el norte de Bucaramanga. El menor perdió tres dedos de su mano izquierda y tiene comprometido un ojo al estallarle cinco totes amarrados. Su mamá dice que no le compró la pólvora. Pidiéndole a Dios que el niño no vaya a perder el ojo, es lo que primeramente le pido a Dios. A ese hospital fue llevado el menor, sin embargo la madre al parecer le entregó otra versión a los médicos. Quien inicialmente refiere que presenta una lesión en mano izquierda por caída, inmediatamente los médicos se percatan que no es una caída, que esto corresponde a una lesión por quemadura. La alcaldía de Bucaramanga reportó el caso al bienestar familiar. Nosotros hacemos una investigación epidemiológica, pero obviamente también hay autoridades que hacen las investigaciones de orden de las responsabilidades que se tienen especialmente con los cuidadores de estos niños. La madre insiste en que se trató de un descuido suyo y que el niño encendió la pólvora que un joven le entregó. Se sabe que un niño de 16 años tiene más conocimiento que un niño pequeño y que sabía lo que le estaba entregando también al niño, que casi le pudo haber costado la vida al niño. En lo corrido del mes de diciembre en Bucaramanga se han registrado cuatro personas quemadas con pólvora, tres de ellas son menores de edad. Y a las seis minutos de la mañana también les contamos que con el inicio de la novena de Navidad las autoridades piden a los colombianos evitar la quema de pólvora para evitar más tragedias. Las cifras siguen en aumento, 120 menores de edad, como les decíamos, están entre las víctimas de esta peligrosa práctica. Tatiana Gordillo nos cuenta qué sucedió anoche y en la primera de las novenas con todo el tema de los quemados. Tatiana. Juan Diego y televidentes, todas estas fechas, el 7 de Belitas, el inicio de las novenas, posiblemente el próximo 24 de diciembre, son fechas que están alarmando a las autoridades por la quema indiscriminada de pólvora y usted lo decida. La cifra más preocupante es la de los menores de edad, 120, pero en total en todo diciembre van 320 quemados con pólvora. Lo están viendo ustedes los datos en este momento en sus pantallas y son datos alarmantes porque han tenido un incremento de más del 45% en lo que va corrido también de este año y con relación al año pasado. Ahora veamos las ciudades, las ciudades que más personas quemadas con pólvora han dejado son Antioquia, que ya lleva 38 quemados, el Valle del Cauca con 29, Bogotá con 28, el Tolima con 24 y el Cauca con 21. El director de todos estos temas de riesgo del Instituto Nacional de Salud habló acerca de la preocupación que tiene en este momento el Gobierno Nacional por la enorme cantidad de quemados con pólvora. Escuchemos. Casi un 45% de casos más que los mismos a la misma fecha del año anterior. De estos, 200 adultos y 120 niños lesionados por pólvora piroténica. Niños que tienen lesiones irreversibles físicas como el daño ocular, el daño aditivo, quemaduras, que no solamente representan este tipo de lesiones, sino que van a acompañar la salud mental en el desarrollo de sus niños. Lo dicen las autoridades y todos los expertos en salud, las secuelas que deja una quemadura con pólvora no son de momento, no son momentáneas, son permanentes para toda la vida y no solo son secuelas físicas, también son secuelas mentales, sobre todo para los niños. Estoy en este momento en el hospital Simón Bolívar, uno de los hospitales que más alberga quemados en estas épocas, tiene su pabellón de quemados y en minutos vamos a hablar con una autoridad de este hospital también para contarles a ustedes cuál es la gravedad de estas quemaduras con pólvora y por supuesto el llamado a los ciudadanos a cuidarse.